¿Cómo fue eso de lidiar con algunas de las críticas después de tu pelea pasada? No, no, es normal. Es normal recibir críticas. A veces que ganando recibes críticas, ¿no? Sí, eso es verdad. Es normal uno agarrando las críticas constructivas. Los demás no. Las demás, las que son para destruir, no importan. Dani Segura, para MMA Junkie hablemos MMA aquí con Robelis de Spain, que está a días de su regreso en UFC Vegas 99, que va a pelear contra Austin Lane. Robelis, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta aquí al programa. Hola, ¿cómo estás? Mucho. Muy contento por la invitación. Aquí estamos. Sí, oye, la última vez que te vimos fue en St. Louis, Missouri. Fue la pelea que tuviste contra Waldo Cortés Acosta. Cuéntanos, tu primera derrota como profesional, ¿cómo te estás sintiendo regresando ahora después de lo que fue tu primera derrota como profesional? ¿Ha cambiado mucho desde ese entonces? ¿Cómo te sientes? No, no, sí. Me siento igual. Me siento bien. Me siento bien. No es mi primera derrota en mi vida, ¿no? Tú sabes. Entonces trata de eso, de caerse y seguir para adelante, ¿no? No, me siento muy bien. Contento de estar aquí de vuelta. Sí. Y oye, si no estoy mal, hiciste unos cambios después de esa pelea. Vi que publicaste unas fotos en American Top Team. No sé si cambiaste de gimnasio y empezaste a entrenar ahí o solo fue algo... No, 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 no. Ya es como una colaboración con American Top Team. Ya. Y entonces voy, entreno, así. Y ahí, porque ahí tengo más intercambio con personas de mi peso, ¿no? Claro. Con atletas de mi peso. Sí. ¿Y qué tal ha sido ese cambio, esa añadición a tu campamento? No, fue muy satisfactorio, ¿no? Aprendí mucho, aprendí mucho. Tuve muchos roces, mucho sparring con grandes atletas y me ha beneficiado mucho. Claro. Oye, y bueno, pues estabas y sigues, ¿no? Eres una persona que, pues, mucha gente está entusiasmada de ver pelear porque, obviamente, el estilo que traes y los knockouts. Entonces, pero, pues, tú sabes cómo son los fanáticos a veces, pueden ser un poco criticones. ¿Cómo fue eso de lidiar con algunas de las críticas después de tu pelea pasada? Ah, no, es normal. Es normal recibir críticas. A veces que ganando recibes críticas, ¿no? Sí, eso es verdad. Es normal uno agarrando las críticas constructivas, lo demás no. Las demás, las que son para destruir, no importa, ¿no? Esa no me llama la atención. Sí. ¿Y qué tanto enfoque le has puesto a lo que es la lucha, no? Pues, claramente, en lo que es el striking, tú eres superior a muchísimos de los pesos pesados debido a ese background que tiene su olímpico, ¿no? La lucha es algo más o menos nuevo, ya ahora que estás en las artes marciales mixtas. ¿Qué tanto énfasis le has puesto en este campamento a eso? No, no, le hemos puesto mucho, mucho, mucho tiempo. Le hemos dedicado bastante tiempo, ¿no? Casi 50 y 50 porque, sí, la lucha es otro cardio, otra distancia. Es un cambio total, ¿no? Y, sí, le dedicamos bastante tiempo. Ahí recibí mucho apoyo de los peleadores de allá, de los peleadores grandes de América Top Team. Es casi una familia y me ayudaron mucho. Sí. Y, bueno, ¿cómo es esta pelea contra Austin Lane? Austin es bien grande, bien atlético, antes jugaba fútbol americano y, pues, es una persona muy explosiva también. ¿Qué esperas de él este sábado y cómo ves el combate ahora? No, no, espero que él va a salir a darlo todo por el todo, ¿no? Yo vengo de una derrota, él viene también de una derrota y, ¿sabes? Esto se trata de eso, de ganar y tratar de ganar a toda costa y sé que él va a dar el todo por el todo y yo también estoy preparado para eso. ¿Esperas que le intercambie contigo o crees que va a buscar la lucha? Ah, sí, sí, eso. Tú sabes, esto, no sé cuál sería su plan, ¿no? Pero ya pienso que todos van a venir a hacer lo mismo, ¿no? Claro. Parte de ti como que quiere que busque la lucha, no solo esperas porque, obviamente, me imagino, si está en el striking va a estar una desventaja a él, pero más o menos como que lo invitas para que puedas comprobar al público y, bueno, también a ti mismo la mejoría y el enfoque que has tenido en lucha en los últimos meses. No, no, no. Sí, el miedo siempre va a ser el mismo plan, ¿no? Mantener, mantenerme igual, la distancia, tú sabes, ¿no? Ya a los que surgen en el combate, ya a darle respuesta, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna predicción para esta pelea? No, como siempre digo, fair round finish. Ajá, sí. Y otro bonito de más. ¿Eh? Sí, si viene un bono se vea bienvenido. Sí. Oye, y esta va a ser tu tercera pelea dentro de UFC. ¿Cómo ha sido esta etapa tú como atleta que has experimentado tanto? Pues, competido en las Olimpiadas y has hecho mucho en lo que es los deportes de combate. ¿Cómo inscribirías esta etapa que estás pasando ahora por UFC? No, muy linda, muy linda esta etapa. Llegar a nivel olímpico es bonito, ¿no? Es una meta muy a largo plazo, ¿no? Son muchos años, pero ya en UFC nada más que llegas y ya te cambia la vida. Solamente, no sé, llevo en diciembre, llevo menos de un año y ya me ha cambiado totalmente la vida, ¿no? Es UFC, te abre muchas puertas, llegas a muchos rincones del mundo, mucha gente te quiere conocer, apoyarte, patrocinio, todo. Es un cambio radical. Sí. Tu debut fue en marzo, aquí en Miami. Yo estoy ahora mismo en Miami. ¿Cómo fue la experiencia también de debutar en Miami? Ya has visto que muchos fanáticos, no solo hispanos, pero también cubanos, se han identificado contigo. ¿Y ves el seguimiento? Sí, sí, claro, claro. Sobre todo, sí, de cubano. Cada cubano sabe el trabajo que uno pasa en Cuba y el trabajo que uno pasa para llegar aquí y el trabajo cuando llega, el trabajo para llegar aquí a donde estoy ahora. Entonces, eso sí, te lo admiran mucha gente, ¿no? Hay otros que no, pero bueno, mucha gente sí, la mayoría, ¿no? Se siente identificado porque llegaron, porque llegué a donde muchos sueñan, ¿no? Y todo el mundo me apoya por eso. Sí. Oye, y la meta, me imagino, pues, que no ha cambiado eso, ¿no? Por más de que pronto hayas perdido el invicto, la meta sigue igual, cinturón de UFC. Sí, 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 siempre va a ser la meta, siempre hay que mirar hacia arriba, ¿no? Sí. Y te ha mantenido activo, ¿no? Perdón, ibas a decir. Sí, sí. Sí, sí, yo siempre me mantengo activo, yo prácticamente, no sé, nunca dejo de entrenar y siempre, aunque perdí, ya en menos de una semana yo estaba entrenando, no tuve ninguna lesión, ningún corte, nada, ¿no? Y ya empecé a entrenar desde ese momento, ya la semana yo estaba ya en América Top Team, ya ha empezado todo, todo sigue. Oye, por cierto, ¿cuáles son algunos de los pesos pesados? Porque América Top Team, para la gente que no sabe, es gigante y hay un mundo de peleadores allá. ¿Cuáles son algunos de los nombres con los cuales has podido entrenar? Sí, América Top Team, bastante Heavyweight y semicompleto está Renan Ferreira, está Lima, Lima, brasileño, está Nacimento, ahí también hay como tres Heavyweight ruso, hay otro más que brasileño, los que no me hacen los nombres, ¿sabes? Cuando son rusos son, es complicado los nombres, pero sí, 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 son, hay como ocho Heavyweight y ese es bueno, ¿no? Es bueno el intercambio y también hay muchos semicompletos que también, que son de muy, muy gran apoyo. Sí. Oye, entonces compartiste más o menos campamento, ¿no? Más o menos estaban a la misma altura con Gena Ferreira, que era pelea el sábado contra Francis Ingano. Sí, 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 sí. Hicimos mucho sparring, mucho asaltos en el piso, mucho todo, lo hicimos bastante y nos apoyamos mutuamente. Claro, sí. ¿Cómo lo ves a Alfécheira? Que pues, obviamente Francis Ingano por ser un hombre tan grande, a veces la gente no le da chance al oponente, pero yo creo que Gena Ferreira lo puede noquear, yo creo que es muy posible que sí. Sí, yo pienso que esa va a ser la… Yo pienso que sí, pienso que Gena Ferreira por cualquier vida se va a llevar la victoria, no sé, yo pienso que al principio se van a cuidar mucho, ¿sabes? de los dos son peleadores de gran poder, pero al final va a terminar ganando Ferran. Él es más alto que tú o no? Yo estaba al lado de él y también es gigante. Sí, sí, sí. Yo mido 6-7, mido 6-8, sí. Sí, sí, es bastante grande. Oye, y hablando de otras peleas, por fin se pactó una pelea de campeonato en el peso pesado, algo que pues estaba medio confuso por unos meses. Me acuerdo que muy bien hablamos de eso en Miami, tú y yo. ¿Qué esperas de esta pelea contra John Jones y Miocic? No, porque ahí claramente pienso que va a ganar John Jones. Si se le complica mucho, él va a llevar la pelea a ras de lona, ¿no? Porque por lo que he visto en la foto, casi su elenco completo, lo que hace grappling, creo que John Jones está entrenando con uno que es dos veces campeón olímpico de lucha libre, está entrenando con Gordon Ryan. Pienso que esa va a ser la base de su de su victoria, ¿no? Creo que va a ser llevar a la gente al piso. No sé, bueno, uno no sabe al final cómo se desarrolla la pelea, pero bueno, pienso que ese sea tu meta. Sí, sí, por ahí lo voy entrenando con Gabe Stevenson, que pues sí es tremendo, tremendo luchador. Ojalá que lo veamos un día en las artes marciales mixtas. Sí, 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 va a ser un dolor de cabeza, sí. Sí. Vale, Robelis, pues un placer hablar contigo, mucha suerte. Es un placer. Es un placer. Por último, un saludo al público hispano, al público de Hablemos MMA. Bueno, un saludo a todos, a todos los que me apoyan, a todos los que me ofrecen, que me sigan siguiendo, que saben, siempre voy a dar todo por la victoria. Gracias.